¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por la buena onda. Bueno, seguimos con lo que hemos conversado. Queremos que tú sepas cosas que cotidianamente no vas a ver. Como qué? Algo muy importante en la época de verano y de... Dime si no te ha pasado que sientes un... intenso. Y te comentan todo. ¿No será que tenéis problema pastilla? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? El gran problema es que uno nunca está atento antes de... hasta que empiece a sonar el... que no es que esté sin freno, es otra cosa. Muchas de las pastillas tienen un testigo. Tiene una latita que está hasta cierto límite cuando empieza ya a desgastarse con el disco, empieza a chillar. Que es para darte el aviso. ¿Por qué? Por algo. Porque tiene una aleación y esa aleación se va desgastando en el disco. ¡Ojo con eso! ¿Por qué te digo ojo con eso? Porque la aleación a veces muy metalizada y con temperatura resbala del disco. Y no frenas bien. Y nuevamente, épocas de temperaturas altas, imagínate. ¡Uf! Complicadísimo. Siempre es ideal que el disco esté muy plano para que la pastilla se siente bien. Pero maestro, yo he escuchado que no es bueno rectificar los discos porque se raspan mucho. Es verdad eso. El rectificado es bajar una lámina muy pequeña, muy pequeña. No es adelgazar el disco. Se supone que los discos tienen una marca hasta donde debiera ser. Pero hay que tener ojo con eso. Si no vale la pena, compra el disco. Porque es tu familia quien va y tú que vas dentro. Planeta Tuercas sigue 2024 entregando indicaciones, tips, comentarios, lo que tú quieras. Pero queremos que tú vayas sabiendo cosas que son muy cotidianas y que obviamente van a servir para tu día a día. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias!